El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, desde julio, recordamos a San Enrique. Enrique significa... Jefe poderoso. Este es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Tuvo la suerte de pertenecer a una familia sumamente religiosa. Su hermano Bruno fue obispo. Su hermana Brígida fue monja. La otra hermana Gisela fue esposa de un santo, San Esteban, rey de Hungría. Y la mamá de Enrique lo confió desde muy jovencito bajo la dirección de otro fervoroso personaje, San Golfan, obispo de Ratisbona. Un aviso que lo llevó a la santidad. Al poco tiempo de haberse muerto, su gran maestro San Golfan vio a Enrique que se le aparecía en sueños y escribió en una pared esta frase. Después de seis, él se imaginó que le avisaba que dentro de seis días se iba a morir y se dedicó con todo su fervor a prepararse bien a morir. Pero pasaron seis días y no se murió. Entonces creyó que eran seis meses los que le faltaban. Se dedicó en todo ese tiempo a las lecturas espirituales, oraciones, limosnas a los pobres y el cumplimiento exacto de su deber de cada día. Pero los seis meses tampoco se murió. Se imaginó que el plazo que le había anunciado era de seis años. Y durante este tiempo se dedicó con mayor fervor a sus prácticas de piedad, obras de caridad y a instruirse en ejercer lo mejor posible sus oficios. Enrique había cumplido lo que su nombre significa en alemán, jefe poderoso, pues empezó siendo simplemente rey de un departamento del sur de Alemania, Baviera. Y allí ejerció con toda autoridad, con agrado de todos, llegando a un estimado de su pueblo. Pero de pronto murió el emperador Otón III, su primo sin dejar herederos. Entonces los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para gobernar a Alemania. Liberador del Papa Y sucedió que en Roma un antipapa se atrevió a quitarle el puesto al papa Benedicto VIII. Este pidió exilio a Enrique, el cual con un fortísimo ejército invadió a Italia, derrotó a los enemigos del pontificado y le restituyó su alto cargo. Enrique el Piadoso La gente lo llamaba así porque en todas partes lo que más buscaba era extender la religión y hacer que la gente amara más a nuestro Señor. Pocos gobernantes que hayan gobernado de esta manera tan extraordinario se gana el cariño de su pueblo. Como San Enrique, a un empleado un día que le aconsejaba tratar con tal crueldad, a los revoltosos le respondió, Dios no me dio la autoridad para hacer sufrir a la gente. Buscador de la paz Decía que lo que más deseaba para su nación, después de la fe, era la paz. Murió el 13 de julio del año 1204. En verdad que es difícil encontrar gobernantes de una santidad como la de ese gran emperador. San Enrique 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 Gracias por ver el video.